...en uso de la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, Presidenta. Corto como nos hemos puesto de acuerdo, pero algunas cosas me parece que son importantes de decir, más inclusive algunos apasionados y en algún sentido hasta maleducados discursos que recién acabamos de escuchar. Quiero decir algunas cosas. Primero, ratificar la orientación, Presidenta, de este presupuesto en un contexto de enorme dificultad, porque si algo le faltó al debate del presupuesto para el año 2022, que rechazaron el año pasado, lo decíamos en aquel discurso que faltaba análisis de lo que había pasado, la palabra pandemia prácticamente no aparecía. Hoy, excepto algunas mínimas referencias, lo que ha pasado en el mundo a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, prácticamente quedó absolutamente al margen. Y en un contexto de enorme dificultad, sabiendo lo que fue la Argentina del 10 de diciembre del 2019, lo que nos tocó vivir entre el 2020 y el 2021 con la pandemia, lo que nos ha tocado vivir este año con las consecuencias de la guerra, principalmente los precios relativos de alimentos y de energía, la orientación del presupuesto tiene todos los condimentos que nos permiten reivindicar la sensatez, la responsabilidad a la hora de plantear los objetivos de la política económica. Tal es así que, excepto poquísimas reflexiones, nadie prácticamente ha puesto en cuestionamiento la orientación general de este presupuesto. Y eso lo queremos reivindicar, porque fue eso lo que permitió que cuando el Presidente de la Nación enviase el presupuesto el 15 de septiembre, como dice la Ley de Administración Financiera y el Ministro de Economía viniese a la Cámara de Diputados una semana después a abrir el debate del presupuesto, permitió que nosotros podamos dar un debate muy serio en las comisiones de presupuesto donde los valores y las características que tuvieron esas reuniones quedaron de manifiesto, no solamente en la reivindicación que hicieron diputados de nuestro bloque, sino principalmente en las valoraciones y en las adjetivaciones positivas que ese tratamiento mereció por parte de los diputados opositores. En segundo lugar, yo quiero reivindicar el proceso, no solamente la orientación, porque muchas veces yo recuerdo con una diputada de un bloque opositor, hablábamos el año pasado de la necesidad de tener reglas un poco más previsibles y claras a la hora del tratamiento del presupuesto, y decíamos que bueno sería que vengan más ministros, que vengan más secretarios, que vengan más titulares de empresas, que vengan más funcionales ejecutivos, que podamos incorporar más modificaciones. Bueno, todo eso se dio. Y todo eso se dio no solamente por la conducción que tuvo nuestro compañero Carlos Heller de la Comisión de Presupuestos, sino porque hubo una tarea colectiva que quiero reivindicar de ir buscando todos aquellos elementos que hacían falta incorporar y que nos permitían avanzar en mayores niveles de consenso sin dervirtuar la orientación general del presupuesto. Y creo que esto, que muchas veces ha costado, hicimos un ejercicio virtuoso de esta tarea. Ahora es cierto, llegamos a este punto donde hemos incorporado un montón de elementos, para muchos serán elementos importantes para acompañarnos, en otros casos, inclusive aquellos que no han pedido determinadas modificaciones, no alcanzará para que nos acompañen. Nos llamará la atención seguramente en las votaciones en particular algunas situaciones que se dan alrededor de algunos artículos que nosotros consideramos muy pertinentes, pero que todavía lamentablemente parecen no ser entendidos y atendidos por muchos diputados y diputadas. Pero creo que nosotros, nada de lo que pase en este momento de las votaciones, no tiene que hacer perder la importancia de lo que hemos hecho, porque si no pareciera que da lo mismo hacer una determinada tarea en un sentido en la Comisión de Presupuestos o hacer exactamente lo contrario. No, no vale lo mismo. Nosotros reivindicamos las tareas hechas en la Comisión de Presupuestos y estamos convencidos de que el presupuesto, el proyecto que hoy venimos a traer a votación, claramente reúne elementos que mejoran la producción de aquel que presentó nuestro gobierno a través del Ejecutivo y del Ministro de Economía el 15 de septiembre. Finalmente, Presidenta, decirle algunas cosas, porque en el revoleo de cifras me parece que algunas cosas nos quedan en claro y cierro con esto. Presidenta, nosotros venimos a reivindicar un proyecto de presupuesto que aumenta la inversión en obra pública y en infraestructura respecto al 2019 en un 633%, y eso es obra pública, eso es actividad económica, esos son puestos de trabajo, esos son argentinos y argentinas que viven mejor. Nosotros, además de todas las partidas sociales que se incorporaron específicamente en la Comisión de Presupuestos, nosotros venimos a reivindicar este presupuesto que plantea, entre otras cosas, una inversión social que hace posible que estemos el año que viene con 700 espacios de primera infancia que no teníamos en el año 2019, y eso también es fruto de un trabajo colectivo. Nosotros venimos, Presidenta, a plantear un presupuesto que complementa la enorme tarea que se hizo alrededor del proyecto de Renabab hace 15 días atrás, que plantea nuevamente inversiones que nos van a permitir avanzar en un objetivo que para nosotros es trascendente, que es la política de integración socio-urbana a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Nosotros venimos también, Presidenta, a plantear un presupuesto que pasó nada más y nada menos que en 4 años en ciencia y tecnología, del 0,22% del producto al 0,34% del producto, y eso es el resultado también de la tarea que nosotros realizamos en esta Cámara de Diputados con la Ley de Financiamiento Plurianual de la Ciencia y la Tecnología. Lo digo porque lo dije la otra vez en un momento trascendente. Seguimos sin prestar atención a un hecho que para mí fue fundamental y creo que en algún momento esta Cámara lo tiene que valorar, que es el enorme encuentro de todos los responsables de ciencia y tecnología que se produjo en la base Marambio en la Antártida Argentina con todo el sistema de ciencia y tecnología reunido. Venimos, Presidenta, a reivindicar un presupuesto que va a fortalecer el desarrollo industrial y otra herramienta que este Congreso también ayudó a consolidar que es la economía del conocimiento. Venimos desde el más profundo federalismo a decir que vamos a pasar las partidas de transporte del interior de 6.000 millones en el año 2019 a 86.000 millones en el año 2023 como piso, como piso, como dice el dictamen del presupuesto. En síntesis, Presidenta, y podría agregar, agradezco su ceña, las tareas vinculadas al cumplimiento del Fondo Nacional para la Defensa, la Equiparación Salarial de las Fuerzas Armadas y tantas otras cosas. Presidenta, nosotros venimos con orgullo a reivindicar este presupuesto. Un presupuesto que sabemos que es importante de dónde venimos, de la experiencia que tuvimos y también es importante para el año que se avecina que para nuestro espacio político es un presupuesto que obviamente tiene una repercusión y un valor muy especial. Por eso, Presidenta, nosotros decimos que las convicciones obviamente son importantes y nosotros las seguiremos poniendo siempre sobre la mesa en ese juego dialéctico que tienen nuestras convicciones con la realidad concreta que todos los días nos toca enfrentar. Así que no me cabe la menor duda, Presidenta, que con muchos aciertos, también no porque con muchos errores, también nosotros vamos a tratar de que este presupuesto sea la hoja de ruta que permita reconstruir una esperanza en el pueblo argentino y que el 10 de diciembre, el año que viene, otro compañero o compañera de nuestro espacio político siga gobernando los destinos de la patria. Muchísimas gracias. Gracias.